Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana, bajo la conducción de José Fulugoño y con la locución de Micaela Grinza. ¿Cómo le va a todos? Muy buenas tardes, estamos aquí estrenando nuevas cosas en el siempre flamante estudio de Radio Conexión Abierta. Recuerden, nos encuentran todos los miércoles a partir de las 15, aquí en, yo soy un poco antiguo, ¿no? Yo voy a seguir diciendo, sintonizando, pero ahora ya sería digitando, ¿no? Conexión Abierta.com.ar. Vamos a estar haciendo media semana durante esta próxima hora. Recuerden que es este repaso de noticias semanales del pedacito de la semana que pasó y también tratando de anticiparnos un poco lo que se nos viene de acá hasta el próximo miércoles. En minutos estará llegando mi compañera de todos los miércoles, Micaela Grinza. Mientras tanto, seguimos aquí con Julia Sánchez, como siempre, en los controles. Y los invitamos a que nos acompañen en esta próxima hora que vamos a hablar, lógicamente, de los temas de coyuntura informativa, ¿no? De política, de economía, algo de sociedad también. Recuerden que vamos a hablar de lo que está pasando ya. Nos queda menos de un mes para la presentación de alianzas de lo que será la próxima campaña electoral. Hubo un movimiento muy, pero muy fuerte este sábado cuando, sorpresivamente para la gran mayoría, la senadora y expresidenta Cristina Fernández, mediante una publicación en la red social YouTube, dio a conocer la fórmula de unidad ciudadana que va a competir dentro del partido justicialista en las próximas elecciones con el binomio Fernández-Fernández, ¿no? Los Fernández que, paradójicamente, no la llevan a la senadora como candidata a presidente, sino que ella misma se postula como precandidata a vicepresidente y ella misma anuncia que Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ex jefe de campaña de Sergio Massa, ex jefe de campaña de Florencio Randazzo, quien aparentaba ser jefe de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, directamente será Alberto Fernández, que no es el Alberto, no nos confundamos, el Alberto es el gobernador de la provincia de San Luis, que también abreva ahora en ese espacio kirchnerista. Bueno, será él entonces el candidato a presidente, o mejor dicho, precandidato a presidente en las próximas pasos por unidad ciudadana y una gran novedad, dentro del partido justicialista. Hasta ahora no se sabe quiénes van a competir por el PJ. Se habla de Daniel Scioli, quien no se baja también de su precandidatura presidencial, aunque hoy Schiaretti dio a conocer también por YouTube. Fíjense cómo van cambiando las cosas, ¿no? Yo abrí el programa hablando de este cambio, ¿no?, de lo analógico a lo digital, en lo que tiene que ver con la comunicación, como la radio ahora ya se escucha mucho más por Internet que lo que se escuchaba en su momento por la sintonía del aire. Y lo mismo ocurre aparentemente con la comunicación política, ¿no? La senadora dio a conocer la fórmula de unidad ciudadana a través de YouTube. Y por el mismo canal, esta mañana, el reelecto gobernador de Córdoba, Schiaretti, dio a conocer el llamado a distintos sectores, por ejemplo, Marcelo Tinelli, a que se sume a Alternativa Federal, y sobre todo a Daniel Scioli, sí, al diputado kirchnerista, podemos decir, es raro, ¿no?, decirle a Scioli kirchnerista, pero al diputado que hoy entró en la lista de unidad ciudadana, recuerden las elecciones legislativas de 2017, y que, en principio, es precandidato a presidente, bueno, lo invitó a sumarse Schiaretti a ese sector, al sector de Alternativa Federal. Habrá que ver qué responde Daniel Scioli, hasta ahora no respondió, lo que sí dio a conocer el sábado, cuando la senadora daba a conocer la fórmula Fernández-Fernández, y se bajaban, por ejemplo, Agustín Rossi, que, obviamente, él sabe muy bien que no puede competirle a esa fórmula, se bajaban también algunos otros, por ejemplo, Felipe Solá, Daniel Scioli dijo que él sigue siendo precandidato a presidente. Lo que no confirmó es el espacio, habrá que ver, entonces, si uno cree que va a ser por el Partido Justicialista, así sea perdiendo en una paso, en una interna contra los Fernández, o si se cambia de sector. Hoy hubo también distintas reuniones, entre ayer y hoy, estamos en la etapa de rosqueo, ¿no?, en la que todos te dicen, por ejemplo, hoy yo hacía una nota más temprano con Sergio Massa, y él me decía, no hablemos de candidatos, lo que tenemos que hablar es de educación, lo que tenemos que hablar es de justicia, lo que tenemos que hablar es de salud, todos te van a decir eso, pero no te dicen qué van a hacer puntualmente en educación, en justicia, en salud, en infraestructura, sí lo que están rosqueando es las 24 horas del día, y de la noche también, ¿no?, como diría alguno por ahí, por estos días, es cómo se van a presentar en las próximas elecciones. Por hoy, lo que te dicen, en ese tercer barra cuarto sector, es decir, en esa alternativa a la grieta, que es alternativa federal, es que ellos quieren sumar lo más posible, hoy hablaron Urtubey, Pichetto y Massa, no habló todavía el gobernador de Córdoba Esquiareti, pero sobre todo Urtubey y Pichetto, los dos repitieron el mismo discurso diciendo, queremos ser una alternativa a la grieta, queremos ser superador tanto de macrismo como de kirchnerismo, sí es un espacio amplio, es un espacio abierto, y el candidato que surja de este sector va a surgir de internas, es decir, de las PASO. No dieron nombres, Urtubey ratificó que él tiene intención, me refiero al gobernador de Salta, tiene intención de presentarse en las próximas PASO. Mucho más ambiguo, mucho más aceitoso, mucho más viscoso fue lo que dijo Sergio Massa, porque, por un lado, recuerden que Alberto Fernández, ya ahora erigido en precandidato a presidente del sector, que hoy por hoy, si bien las encuestas son dudosas, es el sector que tiene mayor intención de voto, esa suerte de neo-kirchnerismo, y lo llamó al redil, es decir, el propio Alberto Fernández dijo que había hablado con Sergio Massa, y que lo invitó a sumarse a ese sector. Massa, por su parte, lo que dijo fue, negó haber hablado hoy, puntualmente hoy, con Alberto Fernández, es decir, que uno de los dos no está diciendo lo que pasó, por lo menos de manera directa. Uno dijo hablamos, el otro dijo no hablamos, y dijo que él quiere también algo superador y que en principio sería un espacio, que no sería enteramente kirchnerista, ni que tampoco sería maquerista. Él dice, tenemos que superar los dos sectores y proponerle a la gente otra cosa. No termina de quedar bien en claro qué es lo que propone Sergio Massa, lo cierto es que evidentemente están todos tratando de ver de qué manera suman o cuál suma más para agosto, para las próximas pasos, donde podría llegar a empezar a definirse. Recuerden, hoy hay 3 barra 4 sectores. El gobierno, que parece estar bastante bajo una intención de voto, teniendo en cuenta, y esto lo aporto yo, más que nada la gestión económica, y no de ahora, sino de los 3 años y medio que llevan en el gobierno. La oposición, sobre todo, el kirchnerismo, el ex gobierno, el anterior gobierno, que hoy por hoy las encuestas, insisto, no son, me parece a mí que hay que relativizarlas un poco, pero hoy, por lo menos las dos encuestas que se hicieron públicas, que son la consultora de César Mancilla y también la consultora de comunicación de Gustavo González, las dos muestran que el kirchnerismo está arriba en las encuestas. La de Mancilla la muestran muy arriba, arriba del 40%, con chances hasta de ganar en primera vuelta. Insisto que Mancilla es un gran comunicador, es un gran asesor, pero no es una encuestadora que haya tenido grandes aciertos. Está mucho mejor la encuestadora de Gustavo González y que da números mucho más ambiguos, le da 28% aproximadamente al kirchnerismo, 23% al gobierno nacional, le da muy alto, le da 16% a Massa y 8% a Urtubey, con lo cual sumando estarían prácticamente terciando en la discusión y le da bastante más abajo a Lavania, aunque insisto, Lavania todavía no ha terminado de definirse. Eso pareciera ser los cuatro sectores y yo agrego un quinto, que es un sector muy importante, que es el sector de los indecisos. Me parece que el sector de los indecisos puede llegar a definir esta elección. Hoy, en general, lo que se está hablando es de un mano a mano entre oficialismo y el principal partido opositor, que es unidad ciudadana. Que ninguno de los dos tendría el aval suficiente para ganar en primera vuelta, con lo cual tendrían que ir a una segunda vuelta y una segunda vuelta entre esos dos sectores. Hoy, relativamente, es incierto. Hoy realmente es incierto acercándonos al espacio y sobre todo a las elecciones generales de octubre. Habrá que ver si eso puede definirse un poco más. Con una intención de voto extraña, con mucho margen de duda, es la alternativa federal, que podría llegar a arañar un eventual segundo puesto. Es decir, podría llegar a entrar al balotage, pero todavía resta definirse mucho. Y por ahora, Roberto Lavania, que insiste en no presentarse a paso, sino que quiere ser un candidato de consenso. Esto agrego yo. Quiere ser el candidato de alternativa federal de consenso, pero la alternativa federal no va a prestar el consenso para que Lavania sea candidato de ese sector sin pasar previamente por el filtro de una primaria, de una interna abierta. Con lo cual, si Lavania se presentase solo por afuera, que lo haría, tal vez, con el socialismo santafesino que todavía tiene que definir el 16 de junio qué pasa en esa provincia y con algún sector radical y con el gen de Margarita Stolviser pareciera estar lejos de la discusión. Pero todo es muy dinámico en política y de aquí al 11 de agosto que son las PASO y después el 20 y pico de octubre que son las generales las cosas pueden cambiar. Habíamos hablado de la provincia de Santa Fe, recordemos que el peronismo ganó en Santa Fe y que sumando los votos de Perotti y de María Eugenia Bielsa claramente serían triunfadores en las elecciones generales pero por un lado no todos los votantes de Bielsa dicen en Santa Fe votarían a Perotti y recordemos que las tres elecciones en fila que ganó el socialismo había perdido las primarias y después lo dio vuelta así que yo no daría por muerto al socialismo en este caso al candidato Bonfatti habrá que ver qué pasa el próximo 16 de junio cuando son las elecciones generales en esa provincia. Bueno, más o menos este es el panorama electoral que tal vez es lo más indefinido hoy en esta indefinición que tenemos en este país. ¿De qué otras cosas vamos a estar hablando en el transcurso del programa de hoy? Bueno, vamos a hablar lógicamente de inflación recuerden que la semana pasada le dimos a conocer el número del mes de abril que fue un número malo pero bueno es decir tener 3,4% de inflación es un montón es malísimo de una inflación mensual pero comparando eso con el 4,7 de marzo es una desaceleración importante y lo que se anticipa para mayo es más desaceleración le están rezando al San 1 en el gobierno quieren que dé aunque sea 1,99 la inflación si pareciera que va a estar abajo de 3 puntos que inclusive puede llegar a estar abajo de 2,5 la inflación de mayo pero todavía resta calcularle al INDEC dos semanas nos queda una semana y unos días del mes de mayo pero al INDEC todavía le resta calcular dos semanas el número que es el de la segunda semana el de la semana pasada se esperanzaba en el gobierno que se siga manteniendo la semana pasada ustedes saben que el INDEC toma precios todos los días toman centenares de miles de precios y después van haciendo una gran sumatoria es un cálculo muy difícil que está explicado en la metodología del INDEC van haciendo una gran sumatoria hasta que dan a conocer finalmente la variación de precios mensual hay precios que varían los primeros días del mes y después no varían más como por ejemplo el combustible hay otros precios que cambian todos los días hay otros precios que no cambian todo el mes son los menos y hay unos pocos que bajan bueno el mes pasado puntualmente el mes pasado la variación relativa perdón la semana pasada la variación relativa a la semana pasada el INDEC dio solamente 0,3 mensualizada daría 1,2 ojo porque la primera semana había dado arriba así que no esto no es esto no es válido pero se esperanzan en el gobierno en que la inflación de mayo esté más cerca del 2 y hasta tiene la ilusión de que esté por debajo del 2% que del 3 que sería la variación razonable teniendo en cuenta cómo se desaceleró abril contra marzo que hay que ver si es una tendencia o fue solamente lo que pasó en el transcurso de ese mes bueno veremos entonces cómo da la inflación todavía falta un mes para que se dé a conocer o menos de un mes faltan 3 semanas para que se dé a conocer la inflación de mayo pero es el barrenador de salvación que espera el gobierno recuerden que la única expectativa positiva que tiene en el gobierno de tener chances electorales de octubre es que el panorama económico se modifique con una baja de la inflación con una tranquilidad en el tipo del cambio finalmente vamos a hablar de lo que pasó hoy con el tipo de cambio que tuvo una leve suba en el mayorista pero viene marcando una desaceleración en el último mes aunque ojo recuerden que la última semana de abril fue movidita veremos qué pasa ahora con la última semana de mayo el resto de mayo viene tranquilo el tipo de cambio bueno ese es el panorama económico una inflación en sendero de desaceleración aunque todavía alta un tipo de cambio relativamente tranquilo aunque cualquier día te distraes 15 minutos el tipo de cambio te salta un 1 un 2 o hasta un 3% con lo cual la tranquilidad es medio relativa esta parsimonia que está teniendo el tipo de cambio de eso vamos a hablar y también de otro hecho muy trascendente que va a ocurrir el próximo martes que solamente se los anticipo y es que por octava vez la campaña nacional por el derecho al aborto seguro gratuito y libre lo va a presentar va a presentar un nuevo proyecto la semana que viene el próximo martes que es el día internacional de acción por la salud de las mujeres por eso se elige esa fecha simbólica vamos a estar hablando de este nuevo proyecto que no tiene relativamente grandes cambios de lo que se aprobó el año pasado en diputados y se rechazó en senadores bueno si les parece de esto vamos a estar hablando entre otros temas en los próximos 45 minutos aquí en media semana cuando el juego cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 lotería de la provincia de buenos aires buenos aires provincia entre todos podemos más todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro chequea que la llama de los artefactos sea de color azul hace revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado no obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación no te olvides al monóxido podemos ganarle juntos más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales en provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad esa es nuestra meta protegerlas de todos para conocer más ingresa en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800 333 1278 provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos llámenle al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar barra SSN número de descripción 0621 Te estás escuchando Media Semana con José Fulugoño de Grupo Provincia ¡Gracias por ver! 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 No, por favor, un placer para mí haber llegado un poquitito retrasada, pero llegué por suerte con una temperatura de 18 grados dos décimos, con algunas nubes que se empiezan a acumular. Se está poniendo opaco el cielo, ¿no? Oscuro. Se está poniendo oscuro. Fue muy lindo al mediodía. Estaba ese frío tolerable, no como el de la mañana, frío doloroso. Sí. Pero parece que está feíto a la tarde. Está feíto, Fulu, de a poquito, pero es muy lento, muy lento. Esas nubes que se empiezan a acumular de un color gris oscuro. Gris oscuro. Las nubes, Fulu, 18 grados, te decía, dos décimos. Fresquito, fresquito en la ciudad de Buenos Aires. Fresquito como fin de mayo, ¿no? Sí, por supuesto. Está bien el clima. El sábado aniversario de la Revolución de Mayo. Casi siempre llueve los 25 de mayo. O por lo menos uno tiene la imagen de las figuritas, ¿no? De la gente con los paraguas. Algo que después los historiadores nos han enseñado que no existían en aquella época, pero es muy patriótico, ¿no? El gesto de si llueve, si llueve, el pueblo no se mueve, ¿no? Y allí los muchachos, en lo que hoy es la Plaza de Mayo, que lógicamente en ese momento no se llamaría la Plaza del Hoy, la Plaza del Ahora, ¿no? Bueno, todo esto quiere decir que el otoño es así, Mica. Hay viento, hay mucha brecha climática. Exactamente. La mayoría de los días están feos. Están feos. El otoño es así, la mayoría de los días están feos. Y algunos zafan, pero la mayoría de los días están feos. Y se nos viene junio ahora, ¿no? Que junio suele ser uno de los meses donde más se siente el frío. Porque después en julio y agosto, como ya venís acostumbrado al frío, te la bancás un poco más, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Estos últimos días de frío de mayo, nosotros veníamos a estar en Remerita hace muy poco. Totalmente. Entonces te cuesta, te cuesta bancártela. Te cuesta. Te agradezco mucho porque ya se actualizó el Servicio Meteorológico Nacional que dice que para hoy hay un 30% de probabilidad de lluvias aisladas. O sea que te diría que va a estar el cielo así amenazante. Amenazante, pero no. O sea, no es que salís a caminar y de cada 10 cuadras te llueven 3. No, no. Es que en cada cuadra tenés 30% de chance de que llueva. O sea, es más probable que no a que sí. Exactamente. Bien. Para mañana, la mínima va a ser de 10, la máxima de 16 grados con cielo despejado. Como hoy, te diría. Sí, con muy buen tiempo. Sol durante todo el día, eso es lo que promete el Servicio Meteorológico Nacional. El viernes la mínima 10, la máxima 17, también con buen tiempo. El sábado la mínima 12, la máxima 17 también. Un poquito más de nubes, mayormente nublado va a estar el sábado. Y el domingo la mínima de 13, la máxima de 17, igual, exactamente igual que el día sábado. El cielo va a estar bastante nublado. Recién las lluvias llegan el día lunes. Mira. El día lunes se vienen las lluvias. Antes no. El lunes, que recordemos, se inaugura el Paseo del Bajo, esta obra que promete cambiarle la cara al tránsito del centro porteño, ¿no? Que es, recordemos, esa autopista en Trinchera, esa autopista por debajo, en la cual va a circular únicamente tránsito pesado. Pero, ¿qué? ¿Qué es lo que hace? Facilita que no haya tránsito pesado en otros sectores de la ciudad, que no haya camiones. Sobre todo, allí en la zona de las avenidas Huergo y Madero, que son tan complicados, el tránsito de camiones, que cada tanto hay accidentes fatales. Allí hubo, en los últimos 15 días, dos accidentes fatales que involucraron a ciclistas. En el caso de esta semana, falleció una chica, una trabajadora de una empresa de tecnología de ahí, de la zona de Puerto Madero. Hace poco tiempo, si no recuerdo mal, dos, tres semanas, murió también atropellado por un camión, un joven extranjero que trabaja en estas aplicaciones de reparto de comida. Bueno, a partir del lunes, el tránsito pesado empieza a circular de manera obligatoria por la autopista en profundidad. El fin de semana se inaugura sin usar, se inaugura para que la gente lo conozca, pero se inaugura sin usar esto. Es decir que el gobierno porteño entró en esa etapa de inauguraciones constantes. Sí, rapidito. Todos los días se inaugura algo con ganas de llegar de acá hasta las elecciones. Hoy se abrió, y esto es importantísimo para un sector de la ciudad, se abrió el tránsito en la avenida Juan B. Justo y en el cruce con Córdoba. Sí. ¿Te acordás que ahí se tiró abajo un puente, el puente de la Reconquista, para que pase elevado el tren, el viaducto del ferrocarril San Martín? Exacto. Recuerden que el tren San Martín sale de Retiro, va hasta la zona de José C. Paz, hasta Palermo, hasta Puente Pacífico, llegaba elevado. Uno, por ejemplo, en la avenida Libertador, tiene un cruce también en Firo Alcorta, allí cerca de Dorrego. En Libertador lo cruza elevado, en Santa Fe lo cruza elevado, que es la famosa estación Pacífico. Y a partir de allí bajaban las vías del tren San Martín. Bueno, ahora, hay que reconocerlo, el gobierno de la ciudad, con apoyo del gobierno nacional, evidentemente, tener una misma sintonía política en un distrito grande como la ciudad y en el gobierno nacional, tiene cierta utilidad. El gobierno de la ciudad hizo mega obras este año, ¿no? Mega obras. ¿Podemos decir que es con intención electoralista? Claramente podemos decirlo. Podemos decir que son obras que pueden llegar a cambiar si funcionan la cara del tránsito de la ciudad? También, porque de manera prácticamente simultánea se elevaron las vías del ramal Tigre del ferrocarril Mitre. Se elevaron estas vías del ramal, perdón, del ferrocarril San Martín. Se están elevando también, esto va a tardar un poco más, las del Belgrano Sur, acuérdense, ese tren que pasa, podemos decir, paralelo a la avenida Caseros, por la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y se hizo esta prometidísima autopista del Bajo, que yo, desde que vivo en la ciudad, que más o menos lo vengo escuchando, hace por lo menos 30 años que uno viene escuchando de distintos proyectos para unir el norte y el sur, para unir Lugones con, en su momento en el acceso sudeste, después vino el expresidente Carlos e hizo la autopista Buenos Aires-La Plata, después se hizo la autopista Ilia. Bueno, desde hace mucho tiempo se viene hablando de una vía rápida, partamos de la base que ya en la época de la dictadura, ¿no? El proyecto original, recordemos, por el cual, por ejemplo, Donado es una avenida en su fase inicial después de la Panamericana, y hubo gran cantidad de casas tomadas desde donde termina esa avenida en Congreso y Donado hasta la zona de Chacarita, es porque iba a haber una autopista, recordemos, la continuidad de Panamericana iba a llegar hasta Chacarita, en autopista, y después iba a seguir atravesando Caballito hasta llegar a Pompeya, iba a haber una autopista que atravesara la ciudad. Bueno, después ese proyecto quedó trunco como el proyecto militar en sí, no hay por otras cosas mucho más desagradables que una obra vial inconclusa. Se habló mucho después de la conexión entre el norte y el sur, bueno, finalmente este año se hizo y se inaugura la semana que viene. Esa autopista que por ahora va a ser únicamente de tránsito pesado, pero que te va a sacar camiones del centro y del Bajo Porteño, que los va a mandar por ahí y va a facilitar mucho el tránsito peatonal. En realidad, perdón, vehicular por esa zona. Esto yo, Mica, te lo estaba contando para decirte que se reabrió hoy finalmente Juan Bejusto. O sea, Juan Bejusto no existe más el puente. ¿Te acordás que vos venías por Juan Bejusto, Juan Bejusto, Juan Bejusto? Sí, 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 subías al puente. Si venías de Vélez, por ejemplo, subías al puente, pasabas por Vélez y si ibas para Vélez también. Bueno, no existe más ese puente, no está más el puente de la Reconquista. Se abrió hace muy poco Córdoba, ahora se abrió Juan Bejusto. Falta ahora que abran el tren, que pase el tren por ahí, que es tal vez lo que más necesito el usuario de tren, que hace más de un año lo viene dejando a gamba en Villa del Parque. Eso se va a hacer también en el transcurso de las próximas semanas. Pero le cambia la cara. Le cambia la fisionomía, te iba a decir, increíble. La verdad que increíble. Ya pasar por Córdoba es otra cosa. Vos acordás de que cuando pasaba el tren, viernes 6 de la tarde, atravesar Córdoba desde Escalabrín y Ortiz o Canin, para los que somos chapados a la antigua, no cipayos, digamos. Estoy en esa. Pasar Escalabrín y Ortiz, o pasar donde se bifurca. Te acordás que Córdoba en Gascon se abría, tenés Estado Israel para un lado y seguía Córdoba para otro. De ahí, a pasar la vía, escribías Rayuela más o menos. Sí, totalmente. Bueno, ahora sigue siendo un caos, pero un caos más veloz, más rápido. Habrá que ver, todavía no pasé por Juan B. Justo, habrá que ver cómo es. Yo tampoco. Pasar por ahí, recordemos que sí, en Juan B. Justo hay uno de los metrobuses que funcionan. Metrobús de la 9 de julio. Y metrobús de Juan B. Justo, realmente para el que toma colectivo, andan muy bien. No así el de Cabildo, ¿verdad? El de Cabildo más o menos para el colectivo, deja un poquito más que desear. Cabildo es más complicada por los semáforos, porque no hay onda verde en los semáforos. Aún así, para el que va en colectivo, para el metrobús de Cabildo le funciona un poquito. Te la regalo a los que vamos en auto, ¿no? Tal vez para los autos es un poquito más complicado. Otra fisonomía que cambió la de Cabildo. Sí, claramente, claramente. Y una obra que molestó mucho al vecino mientras se hizo. Tardó mucho más de lo que estaba previsto. Al vecino y ahora al automovilista, ¿no? Cortó mucho cruce. O sea, si vos tenés que pasar por una de las calles que cruza Cabildo, no es tan fácil. ¿Han bajado las ventas de los locales sobre Cabildo? Una barbaridad. Bueno, eso se llama externalidad en economía, ¿no? Es un concepto que es, independientemente de lo que vos hagas, tu comercio, tu propiedad, lo que fuere, puede recibir un factor externo que le haga mejorar o empeorar, independientemente de lo que vos hagas. Bueno, en este caso, hubo una externalidad negativa para los comerciantes de la zona Cabildo. Yo te diría que lo positivo ahí es el usuario de transporte público que ganó algún minuto. Ganó algún minuto. Pero no se compara a 9 de julio y sobre todo a Juan B. Justo, que ahí sí, el usuario, el que tiene que ir en colectivo a Morón y te hacía todo ese trayecto desde Palermo hasta Ciudad de la Poro. Juan B. Justo ganó una hora de vida todos los días. Todos los días, totalmente. La verdad que fue satisfactorio esos dos tramos. Después los otros veremos. Bueno, no me digas nada, pero vamos a estar hablando de hondos temas humanos en el transcurso de la próxima media. Ahora recordemos que a partir de las 4 viene diálogo franco. Exactamente, con la presencia de Franco Mercuriali, por supuesto, y quien les habla. José Fulugoño está en Conexión Abierta. Fulugoño está en Conexión Abierta. Fulugoño está en Conexión Abierta. ¡Gracias! 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 Media semana 17 grados, 5 décimos, fulgo, es la temperatura actual. Está bajando, ¿eh? Está bajando. De a poquito y cuando baje el sol... Y esas nubes negras que vos dijiste, me parece que más que lluvia traen frío. Traen frío y cuando baje el sol, subiste el cierre de la campera, ¿eh? No, no, yo salí muy abrigado hoy. Y es más, de hecho, en este momento estoy pasando importante calor aquí en el estudio. Ah, claro. Por ropa que no se ve. ¿Tenés camiseta? Tengo camiseta. No, Fulu, ya arrancaste. Y no te acabo de decir canin, te voy a decir cangallo también, con camiseta. No, dale. Y además tengo... Decime que calzoncillos largos no. Presente. No, Fulu, por favor. Y medias térmicas además. Habías cambiado. No, pero vale mucho eso a la mañana. Yo salgo a cinco y media de la mañana a la calle. Y cuando hagan bajo cero, ¿qué vas a hacer, Fulu? Doble calzoncillo largo. No. ¿Qué te pones el traje del teletubro? No, igual la diferencia entre calzoncillo y largo, sí o no, es abismal. Es abismal. Hacete abajo, escúchame. Digo, lo mismo vale... Calza térmica, el calzoncillo largo ya está, ya de modé, total, parece mi abuelo. Dale, dale. Son primos segundos, eh. Pero la camiseta térmica es como que, digo, la calza térmica te agarra... Es como ponerse domina y ponerse gel. No, no. Es más o menos lo mismo. Te agarra la piel, te la comprime, es distinto. No, yo no sé si corresponde hablar tanto de mi ropa interior aquí en mi programa, pero... Sí, qué corresponde, por supuesto. Contanos todo. Si querés, bueno, ya podemos aprovechar la transmisión web para hacer una exhibición obscena, por supuesto. No sé si tanto, pero bueno. Se parece más, si querés, a una calza térmica que un calzoncillo largo, pero... ¿Es de color blanco? No, es de color negro. Ah, está perfecto, está perfecto. Yo te la super... Sí, sí. Porque por eso, uno sale a la calle y te dicen, uy, mirá, Fulu en calzas. ¡Obvio! Si no te miran de... Entonces, listo. Entre risas, por supuesto. No, sí, claro, por supuesto. Y en todo caso, lo que sí vale cuando hago un poco más frío es también la remera térmica. Ahora la camiseta viene a ser una camiseta normal, camiseta de... Esa de algodón. De Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Claro, que yo usaba cuando era chiquita. Claro, sí. Que, por supuesto, no la uso más. Viste, vos tenés la de frisa, que es más gruesa, y la de telita, de algodón. Algodón es la telita, fulgual. Después sale frisa y en último lugar ya sale la térmica, ¿no? La que te aprieta el guantito. La de fútbol, la de jugar a la pelota, ¿no? La que en su momento se decía segunda piel. Igual. Y después sufrir. Para mí es un exceso. Sí. Un exceso de abrigar. Y, pero, te digo que hoy... ¿Hacía tanto frío en la mañana? 5, 15 de la mañana cuando Olivia pidió dar su primera vuelta, valía, ¿eh? ¿Sabes cómo le di yo la primera vuelta a Lola? No le di la vuelta, ¿no? En Uber. No, yo la saco. Ahí te espera el Uber afuera. Abro la puerta de mi casa, ella sale, da una pequeña vueltita, pequeña, no es que sea una vuelta a manzana ni nada, una pequeña vueltita y entra, descalza. Yo estaba descalza. Y borracha. No, no estaba borracha. Al grito de que me plata no vale. No soy friolenta, por eso estoy... Es que el pie es la clave en este clima fresco. Y yo estaba descalza. ¿Por qué uno puede estar ligero de ropa? Y le dijeron, ¿qué haces descalza? Y yo no siento frío. Sí. Soy el extremo de fulgo. Es un caso, sí, sí. Es un caso serio. Es un caso digno de... Yo no sé si... ¿De tratar? Más de psiquiatría que de termometría, ¿no? Porque el pie es la clave de todo. Vos podés estar ligero de ropa, pero tenés el pie abrigadito. Esas mediecitas, es lindo. Por eso... Las térmicas. Mi atuendo de hoy se completa con las... Yo me pongo media térmica cuando voy a menos 17 grados, Fulu. Cuando voy al sur a esquiar. Qué valiente sos. Pero digo, doy un ejemplo. Pero no me pongo media térmica. No, yo te diría que... Yo te diría que para el común de los mortales, que estuvimos hoy desde el plano de la calle, te diría que hasta las ocho y media era intolerable el frío en la calle. Sí, tanto. Recién las ocho y pico empezó a ponerse un poquito más aguantable, pero hasta las... Anoche me pareció que hacía bastante frío de más. Y esto tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De que son los primeros fríos, porque en realidad no es un frío terrible. Después el cuerpo se acostumbra. Claro, pero venís, viste, venís medio... Sí, medio de menguita corta y te agarras prevenido. Te agarras esto primero y decís, ay, caramba, y vas corriendo a abrigarte. Después, este mismo clima, en agosto decís, che, qué bueno que está. Ah, claro. Olás, mirá qué lindo. Espectacular el día. 15 grados, buenísimo. Totalmente. ¿No? Tenés razón, son los primeros fríos y es que todavía el cuerpo no está tan acostumbrado. Bueno, viste que para algo sirve la televisión, ya que todo el mundo critica tanto los medios de comunicación y otras cosas. Recordemos que hace algunas semanas una participante del programa de preguntas y respuestas... ¿Quién quiere ser millonario? ...quién quiere ser millonario, que acá se emite por Telefe. Y que conduce Santiago del Moro. ...criticó la situación de la ciencia en el país. Dijo, bueno, yo vine acá porque con esta plata quiero mantener el laboratorio para seguir investigando. Después la recibió el presidente Macri. Ella publicó un video en redes sociales diciendo todos los puntos que... Bueno, hoy el gobierno acaba de anunciar que incrementa en mil millones de pesos el presupuesto para investigación, convoca a concurso para tomar nuevos científicos. Es decir que, bueno, bien. Es decir, no estuvo bueno que esta persona tenga que ir a un programa de primera, de prime time de televisión para alertar sobre lo que se vive en ciencia y tecnología, que obviamente está sufriendo una chica y como todo en el país. Sí, igualmente es justamente una parte del programa que los participantes deben contar y presentar una historia de vida en particular. ¿Qué previo? Se hace un casting, Fulú. Esta historia de vida que contó esta chica... No, que contó esta chica ya fue contada a la producción y por eso también fue elegida. Y por eso Santiago del Moro le da el pie para que ella cuente esa historia. Ah, mirá vos. ¿Sabés? Las historias son elegidas con el dedo. Cosa que me parece muy bien porque hace más rico el programa cuando está producido, ¿no? Sí, pensá que, a ver, nosotros que producimos también televisión y contenidos en general, uno no puede dejar todo librado al azar. No, no, claro. Más en un canal líder como es Telefe, en la hora líder de la televisión que está sufriendo una baja de encendido terrible a partir de la migración de los televidentes a otras plataformas, hoy por hoy un 0,1% de rating en televisión vale un montón y lógicamente tenés que estar atrás de todo. Después hay imponderables y después hay cosas que cambian, ¿no? Y de hecho vos fijate que a esa hora, a la hora de las nueve y pico de la noche, la pelea entre los dos canales líderes, entre Telefe y Canal 13, es prácticamente a diario. Un día gana uno, un día gana otro, un día... Y si bien los dos tienen entretenimiento, uno viene con un formato que se sabe... De afuera. De afuera, pero que está probado. Que es muy caro, que es muy caro. Que se sabe que funciona. Y otro viene con un formato que sale dos pisos con 50 que se hace en el fondo de la casa de Guido Casca con un... Y que también funciona, no todos los días. Y con un pantano que te abre y te tira por ahí. Y que funciona, te diría que porque conduce Guido Casca, porque pones a cualquier otro conductor y tal vez no funciona. Y no es lo mismo, totalmente. ¿Vos sabés que esa es la pileta de Gran Hermano? No me digas. Es el mismo estudio donde se grababa Gran Hermano. Y te acordás cuando echaban un participante que se iba caminando con la valijita por al lado de una pileta. Bueno, esa pileta con tres ramas de fondo es donde vos no la pegás a las preguntas y te caes al pantano. Pero bueno, ese formato sale dos pesos con 50. El otro formato sale millones. Y miden exactamente lo mismo. Te das cuenta que la televisión sigue siendo y será un misterio. Fulú, ayer fue el turno de María Celeste. Una joven cordobesa que fue a participar, a quien quiere ser millonario. Mira, parece a El Este. Exactamente. Al programa de El Moro. Que como esta chica contó lo que vos acabas de contar, María Celeste contó su historia. Aquella que la diferencia por sobre el resto. Como todas las noches. Me muero de intriga de saber cuál es su historia. Aquella que la diferencia por sobre el resto. María Celeste contó. Sí. Estudiante de abogacía. Y aparte que trabaja en una empresa de monitoreo de cajeros automáticos. Contó que ella es fanaticísima de Lionel Messi. Mira. Como muchos, ¿no? Como muchos. Pero ella es mujer. Era su historia, ¿entendés? Que la contó. Y empezó a relatar su historia. ¿Querés que te empiece por el final? Lo que hizo Lionel Messi. La bloqueó en Instagram. Sí. Y claro. Te echo frío, dirían. Del Moro le preguntó. Pero ¿por qué te bloqueó? Bueno. Ella lo recordó. Esta anécdota un poco triste. ¿Habrá estado un poquito cargosa la joven? Este aquí. Y ella contó que ella jugaba al hockey. Hacía un año que no jugaba más por trabajo. Pero un día contó que antes de jugar los partidos, las chicas de hockey hacían historias en Instagram. Subían una historia y decidieron arrobarlo a Lionel Messi. A la hora, se fijó y apareció como que Lionel Messi la había visto. Había visto y había visto la historia a ella. Lionel Messi debe ser arrobado 5 millones de veces por día. Voy a hacer una pregunta tal vez no muy académica en este contexto. ¿Está buena? No, no en la vida. María Celeste sí, sí. Es una linda chica. No, porque digo, tal vez... Es una linda chica. Tal vez Messi no quiso tener inconvenientes de pareja. Y dijo, mejor bloqueo antes que... Voy a decir una teoría. Entonces, ella se puso muy contenta. Porque te veía la historia a Lionel Messi, que es arrobado 5 millones de veces por día. Entonces, ella dice, no puede ser. Lo probó en otro partido. Y la volvió a ver. Le volvió a ver la historia. Ella pensaba, ¿qué pasa? Que justo a mí, teniendo tantos millones de seguidores, me ve la historia. Probé como 5 o 6 fotos y me las veía a todas. Me parecía... Le parecía el visto que la había visto. Eran fotos de antes del partido, el escudo del club, un te amamos. Le ponían, te amamos. Nunca fue nada desubicado. Ella, claro, ¿no? Por las dudas. Entonces, María Celeste concluye. Hasta que un día lo quise arrobar y no me aparecía para arrobarlo. Me bloqueó. Uy, qué decepción. Sí. Dijo. Entonces, de moro dijo, no, ¿sabes lo que pasa? Lionel Messi pensó, está loca, zarpada, ¿qué le pasa? Me arrobó tantas veces. Pero se tomó su tiempo para pensarlo. Sí, sí. 5 o 6 veces la miró, le clavó el visto. Y después, finalmente, la bloqueó. ¿Qué pasó después? Ella confesa, súper fanática de Messi. Empezó a responder las preguntas. Terminó la anécdota y empezó a responder las preguntas. Cuando llegué a los 30 mil pesos, una de las preguntas era, ¿a los hinchas de qué equipo de fútbol europeo se los llaman culé? Claro. Y ella respondió... Pareciera que ella acertaría esa pregunta. Ah, por supuesto. Y ella respondió, ¿a los de la Juventus? Nooo, se agarraron todos en la cabeza. Exactamente. Es increíble, una fanática medio a medias, ¿no? Sería, claro. O sea, será más fanática de la persona que de la carrera futbolística, porque es sabido que le dicen así a los del Barcelona. Que Lionel Messi juega así hace 14 años. Ojo, ese tipo de programas de preguntas y respuestas, estar en ese lugar, yo he hablado con mucha gente que participa ahí, incluso colegas nuestros que muchas veces van como invitados, te agarra un nervio de no sabés qué. Ah, te agarra un nervio. Y se te bloquea todo, ¿eh? Sí, un bloque importante. Se te bloquea, te olvidás el nombre de tu vieja. Totalmente, totalmente. Pero ella me parece que ni siquiera lo dudo, como que se tiró la pileta porque no lo sabía. Así que María Celeste, si sos tan fanática del lío, léeme un poquito más la historia. ¿No te parece? Tanda. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta. Protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART. Con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llámen al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar.ssn Número de Descripción 0621 Número de Descripción 0621 Media Semana. Media Semana Gracias por ver el video. 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 Lo presenta nuevamente la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito con muy pequeñas modificaciones respecto al proyecto que se presentó el año pasado que te dicen los que saben, te dicen los y las especialistas que era el mejor proyecto posible el del año pasado. En este caso se mantiene el eje central, si querés, que es el de no penar el embarazo hasta... Es decir, no tipificar como delito la interrupción voluntaria en un embarazo previo a las 14 semanas, que es lo que se había propuesto el año pasado. Y algún otro, pero digamos, como tope de plazo, como plazo recomendado ese, que dicen los especialistas que es el más adecuado. Esto viene a colación de que recordemos que esta semana condenaron en la ciudad de Chipolete, en la provincia de Río Negro, a un médico por negarse a practicar un aborto. Y la defensa del médico, en realidad la condena tuvo más que ver con violencia obstétrica, con no informarle la totalidad de las opciones a la chica, a la joven madre que había llegado allí con un embarazo. Y lo que decía la defensa del médico es que el embarazo ya estaba demasiado avanzado, que de hecho al momento de que se lo acusa a él de demorarlo ya iban por 22 semanas. 22 semanas, por ejemplo, ha pasado, recordemos hace poco también en el interior del país, que se interrupcieron mediante operaciones embarazos. En una forma, podemos decir, ambigua, mitad de camino de si sí o si no. Bueno, en este caso lo que se presenta ahora es un proyecto que como sustancial, que me parece a mí que no es muy sustancial, elimina el registro de objetores de conciencia, que recordemos que el proyecto del año pasado lo tenía, y además ahora ya habla de cuerpos o de personas gestantes, ya no habla de mujeres. Claro. Que esto tiene que ver más tal vez con la transformación de lenguaje simbólico, ¿no? Ahora, creo yo, Mika, y en este caso me parece que vos, no sé qué postura vas a tener, lo habíamos charlado el año pasado en el programa, en la otra radio que teníamos el año pasado, independientemente de la postura que tenga cada uno, la sociedad del año pasado mostró que estaba muy dividida en este tema, ¿no? Exacto. Había muchas discusiones y había un grupo muy grande de gente a favor y un grupo muy grande de gente en contra. Y de hecho, eso se vio en la votación legislativa. En el caso de diputados, que el diputado se supone que es el representante al pueblo, es decir, es proporcional a la cantidad de gente que tiene cada provincia, se aprobó con 129 votos a 125 en contra. Y recordemos que esos votos prácticamente se dieron vuelta en el día, ¿eh? Recordemos los diputados pampeanos que se creía que iban a votar en contra y a último momento terminaron confirmando que iban a votar a favor. Y en el Senado fue al revés. En el Senado se rechazó con una diferencia un poco más amplia. Recordemos que los senadores son representantes de las provincias, no del pueblo. Es decir, hay tres senadores por cada provincia, independientemente de que sea una provincia grande. Por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, a una provincia chica, por ejemplo, Formosa, Tucumán o las provincias de la Cordillera. Son tres senadores por cada provincia. Así como se había aprobado bastante ajustado en diputados, se rechazó un poco menos ajustado, 38 a 31 en el Senado. Y digo yo, este año los diputados y los senadores son los mismos, ¿no? Salvo, lamentablemente, el diputado Olivares que fue asesinado hace dos semanas en el Congreso. Pero los diputados y los senadores son los mismos. ¿Por qué van a votar diferente este año de lo que votaron el año pasado? Vos me dirás, ¿por qué están en campaña electoral? Sí, eso es posible. Ahora, que estén en campaña electoral significa que van a votar más a favor o que van a votar más en contra. Y es bastante relativo. Sobre todo, yo creo que en el Senado tal vez el voto en contra se amplía, ahora que los senadores están en campaña electoral. Y por el contrario, en diputados el voto a favor también se amplía. Bueno, lo cierto es que se presenta nuevamente el próximo martes nuevamente un proyecto que creo yo que, al igual que el año pasado, la verdad es que prácticamente había dividido la sociedad en dos y hasta se le había puesto colores esa división. Bueno, posiblemente este año pase lo mismo. Hoy habló Alberto Fernández de esto. Llama la atención, ¿no? Porque recordemos, mucha gente dice, ¿por qué no se votó durante el kirchnerismo esto? Y yo aporto porque la Presidenta no estaba a favor en ese momento. Después dijo Cristina Fernández que revisó su posición, sobre todo a partir de charlas con su hija Florencia. Hoy Alberto Fernández dijo que la sociedad todavía no está en condiciones de enfrentar una discusión como esta. Recomendó no llevar adelante una discusión como esta. Yo no conozco cuál es el pensamiento de Alberto Fernández en esta materia, pero me da a entender esto que también está en contra, que todo es válido. Digamos, había argumentos interesantes y argumentos, te diría, tontos. Tanto para estar a favor como para estar en contra, ¿no? De las dos posturas, había argumentos atendibles y argumentos inentendibles. Bueno, creo yo que lo que va a pasar el próximo martes va a ser de nuevo un hito en la discusión. No creo que se apruebe este año, me parece muy poco probable que se apruebe este año. Inclusive te diría, Mica, que hasta tal vez no llega ni siquiera a discutirse este año el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, como sí llegó el año pasado. Acordate que en muchos años tampoco pasaba las comisiones. Bueno, temas de los que se van a hablar en el transcurso del resto de la semana. Esto se presenta el próximo martes. Mica, mirá la hora que se nos hizo. Se nos hizo tarde, ¿no? Ya tenemos que terminar el programa del día de hoy, pero nos volvemos a encontrar, por supuesto, el miércoles que viene para hacer nuevamente media semana. Y quien se quiera seguir informando puede continuar en la próxima hora. Por supuesto, no se vayan de la radio. Exactamente, porque ya en unos minutitos nada más arranca el diálogo Franco. Beso para todos. Chau. Nos encontramos en las redes. Arroba Fuluboño José en Twitter.